Mi corazón se quedó contigo, porque te amo, amor mío Tú tienes todo lo que yo soñé, que buscaría de una mujer Lo sencillo es para brindar amor, y la ternura para dar calor En tu mirada encuentro la verdad, en tu sonrisa la felicidad Cuando te abrazo te siento temblar, y si te beso te siento vibrar Te amo y te lo digo, más que mujer eres mi realidad Contigo yo vuelvo a soñar, porque por ti yo cambié Mi soledad por amor Te amo y te lo digo, tu sencillez me logró cautivar Tu inocencia me ha hecho llegar Amor, enamorarme de ti Te amo y te lo digo Me nació el amor, por eso estoy contigo Y porque te amo, amor mío Tú tienes todo lo que yo soñé, amor, ternura y pasión de mujer Tu sencillez para brindar amor, lo tienes todo y además comprensión En tu mirada encuentro la verdad, en tu sonrisa la felicidad Cuando te abrazo te siento temblar, y si te beso te siento vibrar Te amo y te lo digo, más que mujer eres mi realidad Contigo yo vuelvo a soñar, porque por ti yo cambié Mi soledad por amor Te amo y te lo digo Tu sencillez me logró cautivar Tu inocencia me ha hecho llegar Amor, enamorarme de ti Te amo y te lo digo